hola bienvenida o bienvenido al canal nuevamente mi nombre es Juli y bueno este es un vídeo de update de mi destaging de acrílicos así que bueno hoy les voy a contar un poco en qué ando y cuál es el próximo proyecto de destaging que se viene me pueden encontrar en redes sociales en instagram como arroba algo tejido así que bueno dejo abajo el link por si me quieren ir a seguir y nada comencemos con el vídeo bueno antes de empezar quiero hacer una aclaración con respecto al sonido porque en mis vídeos siempre van a aparecer sonidos de perros ladrando porque en mi barrio hay muchos perritos sueltos y bueno tengo la ventana acá que da la calle la verdad que todavía no encontré la manera de solucionar de poder que se amaginen un poco los sonidos pero bueno tengo que convivir con ellos si alguno tiene alguna sugerencia de cómo hacer que los sonidos no se filtren para colmo el micrófono estoy usando el micrófono del celu porque el otro no me lo toma la cámara tengo que solucionar eso también pero nada les pido disculpas de antemano si escuchan de pronto ladrillos bueno para aquellas personas que recién están llegando al canal y no sepan qué es el destaging de acrílicos el destaging de acrílicos es una iniciativa totalmente personal en donde yo me propuse este año y hasta que se acabe el material tejer con mis acrílicos la idea es usar los acrílicos que tengo en los colores que tengo y ver qué sale de eso qué magia se puede hacer ahí con esos colores y ese material así que bueno de eso se trata el destaging en este vídeo les voy a contar en qué ando pero antes también de eso de ir a la parte jugosa quería nombrar que el mes pasado salió un vídeo tutorial de una mantita para gatitos paréntesis o perritos para tus manos para las mascotas que es producto de este estaging de acrílicos se llama mantita mossi en honor a una mascota que yo tuve una gatita cuando era chica y bueno el vídeo tutorial está en el canal lo voy a dejar acá abajo pero es un vídeo tutorial largo súper completo para acompañar a aquellas personas que recién están empezando que tienen poca experiencia tejiendo que no sepan leer gráficos así que bueno voy a dejar el vídeo acá abajo y también hay un pdf descargable gratuito que si están interesados en hacer esa propuesta que es uno de los proyectos que nace de este estaging de acrílicos pueden descargarlo y bueno y si lo hacen me pueden etiquetar me pueden contar mandar un mensajito usar el hashtag lo que sea para que yo pueda ver sus creaciones así que bueno dicho esto ahora sí pasemos a qué estoy tejiendo con mis acrílicos bueno entonces tengo varias cosas ocurriendo a la vez por un lado esta semana retomé dos proyectos dos suéteres que estoy tejiendo que los abandoné hace mil años y no los toqué nunca más así que bueno estoy avanzando en eso y después hay un proyecto nuevo así que son tres cosas voy a empezar por por el suéter entonces hace un montón ya lo mostré varias veces pero bueno voy a mostrarlo de nuevo hace un tiempo que decidí que quería tener un suéter rojo porque me encanta me dan unas vibras muy de invierno el suéter rojo y además siento que queda es un clásico el suéter rojo cuestión que me había comprado un acrílico y bueno tuve problemas con el acrílico porque bueno en realidad todo el suéter fue medio un problema porque lo empecé a tejer en plano y después no sé por qué pero bueno tejer en plano cuando una ya teje en circular se hace difícil y pesado viste y no sé por qué lo hice así pero lo empecé en plano me quedé sin lana voy a comprar más lana me equivoqué de grosor entonces bueno nada tuve que usar un grosor un poquito más más fino pero pero nada estoy contenta mira me voy a parar un poquito este es el suéter y el avance que hice fue terminar la primera manga así que estoy súper súper contenta me encanta cómo se ve con la cámara nueva porque no se quema tanto el color pueden ver ahí el patrón el patrón texturado de la textura la verdad que que es hermoso me parece que es muy muy vintage saqué de hecho saqué en la trama la saqué de un libro de estos libros de del arte de tejer viejitas mi abuela me regaló unas revistas del año 80 82 84 y creo que tengo una del 86 y de alguna de esas saqué este esta trama que me parece demasiado bonita así que bueno este es el avance con el suéter citó rojo me falta la otra manga la idea es terminarlo esta semana no le voy a dar más tiempo esta semana terminó de la otra manga y con suerte lo puedo estrenar el fin de semana bueno ese era fue el suéter número 1 ahora el suéter número 2 es este que también ya lo mostré me voy a parar un poquito es este en color rosado que es jersey y la característica o la peculiaridad es que la parte de abajo tiene granis granis en un color y en un material bastante áspero que por eso justamente lo lo elegí para que quede en la parte de abajo y no esté en contacto con con las partes del cuerpo que uno necesita más movilidad no hay que es difícil cuando la quedas todo acartonado cuando la lana es muy muy dura está prácticamente igual de cuando lo mostré por primera vez pero bueno aprovecho de la cámara nueva y la calidad nueva para mostrarlo en detalle porque es una es un acrílico en color rosita que tiene como unos no sé si se ve unos pelitos y pareciera como si fuera como si fuera como si fuera lana pero no es lana es acrílico y y bueno estaba tejiendo la espalda que tuve que tejer un par de de vueltas porque lo había guardado sin aguja y se me destejió así que anoche le di las vueltas para dejarlo más o menos en en donde estaba debería tejer unos tres centímetros más hacer una pequeña acá dejar un espacio para el cuello o sea hacerle un un pequeño escote en la parte de la espalda para que quede más bajo y luego empezar con el frente apenas termine el suete rojo voy a seguir con este y la idea es como estos son son hilados que tenía así al azar es un proyecto que parece más de scrappy de restos de lana entonces la idea es hacer las mangas con otro color porque del rosa me queda esto y otro ovillito a ver me queda esto y esto es todo lo que me queda entonces bueno la idea es que funcione y las mangas las voy a hacer con con este acrílico en color gris entonces la idea es que sea rosa con tonalidades de gris no sé pensaba hacerle un cuello simple en las mangas también no quiero que tenga elástico voy a ver si le hago un eye cord quizás en la manga y algún detalle en crochet me parece que le voy a hacer en en el cuello me lo imaginé más o menos así espero que esto me alcance para las mangas como tiene como es es re ancho va a quedar como el hombro caído entonces no voy a tener que tejer tanta manga pero espero que me alcance bien para si no voy a tener que sumar algún otro ya está mi cajoncito algún otro color en gris para para las mangas pero bueno espero que me alcance y apenas apenas termine con el rojo me voy a poner con este porque aunque pronto el invierno se vaya lo quiero ver terminado porque lo tengo en la en acá hace un montón que quiero hacer esa idea que tengo ganas de tejer eso y una vez que lo empiezo lo abandono por años y todavía sigo con las ganas entonces bueno aprovechar que todavía es un proyecto que me gusta para poder terminarlo bueno y el último proyecto de estallin que tengo para mostrarles es una bufanda que tiene una pequeña historia detrás bueno no sé si es historia pero la primera vez que fui a Scalabrini me acuerdo que entré a hilados a Arpa y en realidad toda la calle porque nunca había ido fue como está lleno de negocios y hay un montón de cosas y había un montón de ovillos que quizás para las que viven en Capital Federal eran conocidos pero qué sé yo en el negocio que hay acá en donde yo vivo todavía no habían llegado a ciertos hilados entonces cuando yo los vi fue como qué lindo y bueno y me terminé comprando un cake que si puedo voy a dejar por acá una imagen que me acuerdo que me acuerdo que era de Judith M. Hearst y tenía varios colores ¿no? en colores neutros ahora les muestro cuestión que nunca tejí con eso y cuando quise tejer me di cuenta de que las uniones ni siquiera era un no era un el cambio de color no venía en el mismo hilo sino que eran un color otro color y los los unieron ahí nomás tenía un nudo no miento ni siquiera tenía un nudo eso es lo que me había dado bronca después cuando yo empecé a tejer que era no era un nudo tenía una hebra pegada con pegamento así nomás pegada dos dos hebras y me había dado bronca porque te vendían que la lana cambiaba de color sola y en realidad no cambiaba de color sola eran dos colores unidos de la manera más grotesca que encima nada yo después lo corté separé los colores y dejé ovillitos individuales para trabajar así pero la verdad es que la unión era tan fea que incluso si no se disimulaba porque raspaba así que nada separé cada uno de esos colores en ovillitos y los tenía en mi cajoncito de acrílicos y no sabía muy bien qué hacer hasta que el otro día va el otro día para el día del padre vino mi abuelo a almorzar a casa y en el qué año fue en el 2019 yo le había tejido una bufanda mi abuelo es de esos abuelos que se ponen las bufandas y las quieren cortitas para hacerse así no es que se dan mil vueltas o se super abrigan así sino como que quieren tener el cuello cubierto y así entonces yo le había hecho una bufanda cortita y cuando vino el otro día la tenía ahí y me dio una pena chicas porque esa bufanda estaba re viejita claro yo no me di cuenta que ya la había re usado le había dado un re uso porque a mí me pasa que como tejedora tengo varias bufandas pero claro una persona que no es tejedora y tiene una imagínate usar todos los días la misma bufanda por dos tres años se gasta y si bien todavía estaba linda se notaba como blandita viste digo ay pobrecito descuide a mi abuelo así que bueno nada con este cake que tenía los acrílicos ahí decidí hacerle una bufanda a mi abuelo pero con una particularidad se las voy a mostrar ya casi la termino la empecé hace unas dos semanas creo y estuve tejiendo por las mañanas un ratito voy a parar esta es la bufanda ya está larguita la particularidad que tiene es que está tejida en circular la estoy tejiendo en circular o sea estoy haciendo un tubo como si estuviera haciendo una manga y queda así como un tejido doble super súper mullida también se me ocurrió hacerlo así porque como él les digo le da solo una vuelta y después apoya una de las partes sobre la otra pensé en hacerle algo que justamente sea más grueso y como no quería hacerle una bufanda súper gruesa este hilado lo estoy tejiendo en 3,5 3,5 o 4 no me acuerdo pero bueno es una aguja relativamente pequeña y entonces claro la trama queda cerradita no tan cerradita o sea queda cerrada pero al estar doble queda mucho más cerrada y entonces el frío pasa menos así que bueno me vinieron como anillo al dedo estos colores porque también mi abuelo es uno de esos abuelos que no usan colores muy llamativos y que los colores fuertes o incluso no sé colores como el verde o un azul muy azul le parecen como que no es de no es de no es de hombre así que bueno con esas particularidades ¿no? de la gente grande estos colores me vinieron super 10 y como pueden observar estoy haciendo esto en en espejo entonces empecé con el color gris este es un gris bien oscuro pasé al gris más claro y ahora estoy en este color que no sé como un color medio arena y ahora está en espejo tengo que terminar de tejer la última parte acá tengo el ovillito es un un acrílico super suavecito y la verdad que es muy lindo lo bueno de tejer así doble es que el cake este tenía como 200 gramos creo y nada y como que o vi la parte creo que el cake tenía una parte blanca si no me acuerdo mal bueno esa no la incluí acá pero es una buena manera de tejer así doble de hacer una bufanda que permita gastar mucho más material del que del que gastaríamos si hiciéramos un tejido simple o sea una sola una sola tela digamos entonces nada estuvo bueno porque pude usar más cantidad para hacer una bufanda que me imagino que va a tener unos 150 un poquito más 150 y algo de un metro 50 de largo es una buena medida y eso y puedo usar la mayoría la mayor parte del cake si me quedaron restitos que un poco lo hice a propósito porque me gusta tener como trocitos restitos para usar en otra cosa después así que bueno tengo acá una bolsita en donde tengo los restos de lo que fui usando es lo que me fue quedando de de lo que ya de haber trabajado con otras cosas así que ahora le voy a sumar esos me encanta me encantan las bolsitas con restitos y bueno la idea es continuar tejiendo la bufanda y de este sí va a haber un video un una guía de tejido para que para que ustedes también puedan tejer una bufanda así doble de nuevo es una va a ser un proyecto simple si ustedes ya saben tejer incluso ahora mismo dijeron uy qué buena idea van y lo hacen pero bueno los proyectos del de estallin están orientados por lo menos me surgen ideas así bien sencillas y fáciles y rápidas de hacer que permitan justamente utilizar el material rápidamente ¿no? porque quiero con esta propuesta de estallin hacer cosas lindas cosas bonitas que sean útiles para mí para otros para regalar pero darles uso y darles vida entonces bueno esta es una manera es la manera que encontré tejer rápido y fácil una bufanda una bufanda que de hacerla así en jersey las puntas se se enrollarían en en sí mismas ven como como sucede acá el tema es que yo acá le hice un un montaje provisional que después voy a a coser con kitchener acá también y va a quedar así simple no le voy a poner flecos nada va a quedar lo más simple posible y y yo ahora estoy tejiendo con estos colores porque son los del cake pero la verdad es que me imagino una bufanda así tejida con restitos incluso para hacer una bufanda rayas eso está bueno también que te permite hacer rayas y justamente queda reversible la técnica porque de lo contrario si te giéramos en jersey de manera donde te queda una sola tela del otro lado estaría al lado del revés entonces se vería el cambio de color se enrollaría pero de esta manera queda una bufanda bien prolija súper abrigada y que nos permite consumir mucho más hilado del que consumiríamos haciendo una bufanda simple así que tiene un montón de ventajas y es el próximo proyecto de staging que se viene que va a tener el día gratuito y va a tener seguramente algún que otro videito de apoyo así que bueno estén atentos a eso porque es lo próximo que se va a venir en este proyecto del staging bueno y con eso llegamos al final del video espero que les haya gustado todo lo que les mostré espero haberlas inspirado a empezar algún proyecto no necesariamente con acrílico sí pero a usar sus hilados los que tengan ahí guardados ya sean lana algodón lo que ustedes quieran pero que pueda haberlas inspirado a usar el material que tienen en casa así que bueno nosotros nos estaremos viendo en un próximo video y nada les mando un saludo un abrazo grande síganme en redes sociales estoy en instagram como arroba algo punto tejido y bueno si sos nuevo suscríbete dale like déjenme un comentario lo que quieran para sumar al canal será bienvenido y bueno me encanta leerlo en los comentarios que cuando me dicen no sé que les gustó que les respiró o que también hacen lo mismo eso me gusta un montón así que bueno nos vemos chau 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 chau